Con el gusto de siempre te saludo, soy Andrey Mapa y en esta ocasión te llevaré a otro lado de la Ciudad de México, ahora es la zona sur de esta ciudad capital, pasando por el centro de Coyoacán, un parque muy conocido, así como también visitando la ciudad universitaria. ¡Acompáñenme! Si visitas Coyoacán, no puedes dejar de pasar al Museo Nacional de las Culturas Populares y recorrer sus calles empedradas que guardan recuerdos ancestrales y qué decir de sus restaurantes con un toque provincial. El Café El Jarocho es un lugar de tradición que abrió desde 1953 y es visitado no solo por los de la ciudad, sino también por turistas de todo el mundo. Cuenta ya con ocho sucursales. En el centro de Coyoacán encontrarás el Jardín Hidalgo, la segunda plaza más visitada en la Ciudad de México, así como también el mercado de artesanías. Además, varios negocios como las famosas nieves, donde podrás disfrutar de una variedad de sabores. Alrededor del Parque Centenario encontrarás diferentes restaurantes donde disfrutarás del paisaje degustando tus alimentos. La Casa del Artesano de Coyoacán, ubicada en la misma Plaza Centenario, cuenta con varios locales con artesanías elaboradas y vendidas por los mismos artesanos. Puedes comprar un detalle y así apoyarlos. Hay un sinfín de productos que te encantarán. En los meses de octubre y noviembre de cada año podrás disfrutar de las tradicionales ofrendas y de los adornos relacionados con nuestra celebración de Día de Muertos. Sin duda, es una experiencia y no olvidable. La parroquia de San Juan Bautista fue construida entre 1527 y 1550. Es de estilo barroco. Cuenta con un gran atrio y cuatro capillas ubicadas en las esquinas. Esta parroquia es uno de los tres templos más antiguos de la Ciudad de México. Actualmente el ex convento de San Juan Bautista edificado a un costado de la parroquia es sede de exposiciones. Aquí en Coyoacán también se encuentra la famosa Casa Azul, donde vivió Diego Rivera y Frida Kahlo. Ubicada en la calle de Londres 247, la Casa Azul es uno de los sitios turísticos y culturales más representativos de la zona. Perteneció a la familia Kahlo desde 1904. Amigos, estoy llegando a este grandioso parque que son los viveros de Coyoacán. Los viveros de Coyoacán no solo son un pulmón para la zona, también es un parque donde los visitantes han adoptado el lugar para practicar caminata, yoga, karate, entre otras actividades más. Este es un huerto dentro de este parque, vean esto. Estamos aquí en el parque de los viveros, vean esto. Muchísimas, hay muchísimas aquí, ardillitas. Pueden traer a sus hijos, pueden traer a su novia. Es hermoso esto. Los viveros de Coyoacán es un espacio que fue creciendo conforme iba pasando el tiempo. Aquí podrás apreciar árboles como castañas, nogales, cedros, pinos, entre otros. Están padrísimos estos. Vengan, visiten los viveros de Coyoacán. Hay muchísimos senderos en este parque, en el cual puedes pasear, caminar, hacer ejercicio, o simplemente venir a contemplar este tipo de naturaleza, que es muy, muy raro que haya ya en una ciudad. Más hacia el sur de la Ciudad de México está Ciudad Universitaria, cuya construcción data de 1928. Aquí abajo de la rectoría está la explanada Javier Barros Sierra, en homenaje a su defensa de la autonomía universitaria. La torre de rectoría es un edificio que consiste en un prisma cuadrangular con fachada de vidrio. En él se encuentra un mural de David Alfaro Siqueiros. El 28 de junio del 2007 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estoy en la Biblioteca Central, la cual tiene un acervo multidisciplinario para toda la comunidad universitaria. Luego de obtener su autonomía en 1929, las autoridades de la UNAM planearon la creación de este complejo estudiantil. El Estadio Olímpico Universitario fue construido a mediados del siglo pasado, durante la presidencia de Miguel Alemán y fue sede de varios Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Olímpicos, así como también para Mundiales de Fútbol. También fue nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y estar en el Estadio Olímpico Universitario es impresionante. ¡Chequen esto! Al igual de entonar el himno universitario, se te enchina la piel. Escuchen esto. ¡Gracias! 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 Y con estas imágenes de estas calles y callejones empedradas muy características de esta zona, me despido. Soy tu amigo Andrey Mapa. Suscríbete a mi canal y dale like. Hasta el próximo video. ¡Viajen por México! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No!